¿Te acuerdas de...? El frío llegó, se llama Pacheco El frío llegó, se llama Pacheco Y el café con ron Es bueno pa' eso Y el café con ron El Adviento en Venezuela no llega solo Por solo mencionar algunos ejemplos Llega acompañado de gaitas, aguinaldos, parrandas, pesebras hallacas Afecto y unión También arriba con júbilo Y por qué no, con nostalgia Con pan de jamón, con añoranza y deseos cuantiosos Es una época de muchos colores Que despiertan todos emociones distintas Hay quienes la viven a flor de piel Con el corazón en la garganta Y hay quienes la viven con pausa Para degustarlo sin sabores Habrá quienes la lloran Habrá quienes la cantan Pero todos la advierten en cuanto llega El frío llegó, se llama Pacheco ¡Wow! ¡Miren! ¡Llego Pacheco! Manifestamos tiritando cuando el frío cale nuestros huesos Es el clima navideño, es el frío de diciembre La temporada decembrina se apersona engalanada De vientos gélidos que dejan nuestras uñas bien moradas Así nos dan la despedida Las semanas últimas del año Así las despedimos Con bufandas sacos abrigados Las temperaturas bajas en su alfombra Caracas entera su escenario Y así es como advertimos Que Pacheco entonces ha llegado Pero de dónde viene esta expresión De historias de antaño Que el olvido no ha sepultado Porque la memoria recuerda Todo comenzó en una Caracas antigua De techos rojos En la que apenas iniciaba el siglo pasado Era una ciudad agrícola de construcciones pequeñas Y cuando se acercaban las fiestas decembrinas a la capital Un galipanero bajaba junto al frío de la navidad Vivía en el caserío de Galipán Allá en el borde del Ávila Antonio Pacheco vendía flores Allá en el cerro las cultivaba Usaba ruana andina Tres burros lo acompañaban Cargados de colores naturales y fragancias Que sueño, que buen hombre Con sus coplas alegraba A los urbanitos caraqueños Que con júbilo esperaban Su llegada entre noviembre Y los días últimos de enero Tres veces por semana Si bajaba es que sea frío Aunque el calor lo detestaba Si bajaba es que ya el frío Arreciaba en la montaña La ruta que seguía La habían recorrido comerciantes Héroes nuestros los de antes Personajes de batallas Ruta única por siglos Entre el valle de Caracas Y el mar que le da vida Al puerto de la Guaira El camino de los españoles En su descenso lo guiaba Hasta la parte alta de la pastora Ubicada en el casco central La puerta a Caracas le daba entrada Al norte de la capital Desde allí bajaba con alegría Hasta la plaza de la zona Y sus pasos detenía Para reposar de tantas horas Que había caminado Sin descanso entre la flora ¡Mira! Ahí bajó Pacheco ¡Guau! Como que llegó Pacheco Se sentaba por la iglesia A ofrecer su mercancía Y luego continuaba Con las pilas recargadas Hasta el final de la avenida Fuerzas Armadas Entonces se instalaba En el mercado de las flores En San José Como tantos otros floricultores Siempre muy dispuestos A vender su cargamento Allí duraba hasta el atardecer Y allí se le vio Hasta los años 40 Pero aunque no volvió a aparecer Con sus burros y flores Quedó su nombre asociado Al frío de diciembre Solo así pervivió para siempre El anciano de Galipán Cuya llegada coincidía Con el inicio de Navidad Llegó Pacheco Llegó Pacheco